Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa Ávila y en este momento pues vamos a ver el ejemplo que estuvimos viendo ya la teoría en clase de lo que son las funciones discontinuas, pero específicamente implementando lo que es el concepto de funciones singulares. Así que vamos a comenzar con este ejercicio. Bueno, vamos a comenzar con establecer cuál es el ejemplo. Tenemos una viga con un pin y un roller, una viga simplemente soportada, la cual tiene una carga P, en un punto dado tiene un momento sub cero y una carga distribuida uniforme llamada W sub cero. También tenemos las distancias y la distancia desde donde está en la carga P al soporte la vamos a llamar A, la distancia a donde está el momento la vamos a llamar B, y la distancia a donde comienza la carga distribuida la vamos a llamar C, donde la distancia total es la distancia L. Lo primero que debemos realizar es una representación de la viga hasta cierto punto. no nos vamos a extender hasta donde está el otro soporte y vamos a representar la reacción R1 vamos a representar la fuerza P, el momento M sub cero y la carga distribuida que se extiende, pero vamos a llegar hasta cierto punto la letra que se extiende su acción cual es la distancia T, que se llama W sub cero y la trayectoria que va a ser X y la trayectoria que va a ser X ya una vez con esta información nosotros debemos buscar la tabla 12, 2 voy a escribirlo aquí, tabla 12.2 del libro y observen la ecuación 2, la ecuación 2 establece que si nosotros tenemos una viga la cual tiene una carga puntual y tomando en referencia que el eje de X va tomado de este punto y P está a una distancia A entonces W para esa carga sería de la siguiente forma, sería P paréntesis X menos A, cierro paréntesis, elevado a la menos 1 y esa sería la función de carga ahora, como nosotros implementamos esto con todo el sistema, porque nos interesa con este método de funciones discontinuas específicamente el método de las funciones singulares nosotros lo que estamos buscando es establecer una ecuación de carga o de momento que me describa esas cargas o esos momentos a lo largo del eje de X entonces, vamos a comenzar con escribir W es igual R1 va hacia arriba como podemos observar en la tabla 12.2 nos definen hacia abajo positivo por lo tanto sería negativo R sub 1 paréntesis X menos ahora A según la tabla 12.2 me dice que es la distancia donde está P pero R1, ¿a cuánto está? muy bien, a 0 entonces por lo tanto sería 0 elevado a la menos 1 ahora, no hemos terminado de desarrollar la ecuación con respecto a X porque esto solamente está contemplando la reacción R1 debemos entonces proceder de la misma manera con ¿con qué valor? con el P entonces vamos ahora a observar que P está en la dirección positiva siguiendo el convencionalismo que utiliza la tabla 12.2 entonces vamos a decir que eso es negativo pero en este caso no es negativo positivo porque lo estamos usando según establece la tabla 12.2 positivo P paréntesis X menos pero ahora A es que la distancia desde el soporte a P y esa distancia es la distancia A entonces sería A cierro paréntesis A la menos 1 ahora tenemos que esta otra condición no es carga ni es una reacción no son cargas puntuales sino estamos hablando de un momento quiere eso decir que de la tabla 12.2 necesitamos utilizar otra otra de las ecuaciones que establece la tabla 12.2 y para eso pues nosotros tenemos que utilizar de la tabla 12.2 en este caso la que corresponde a momento que sería la ecuación 1 la ecuación 1 establece que si tenemos una viga y en esa viga ocurre un momento lo están tomando como positivo contra las manecillas del reloj la llamamos M sub 0 nuevamente definimos donde comienza X y esto estaría a una distancia A pues la la carga la ecuación de carga quedaría con en este caso M sub 0 paréntesis X menos A pero elevado a la menos 2 y eso es lo que vamos a utilizar para este caso pero observen que el momento va opuesto a lo que define en la tabla 12.2 por lo tanto en ese caso el momento sería negativo negativo M sub 0 abro paréntesis X menos pero tenemos que tener cuidado porque esta A me define la distancia desde el origen a donde está M sub 0 pero en el ejercicio que estamos viendo esa distancia es que B entonces aquí sería menos B cierro paréntesis nuevamente elevado al cuadrado voy a continuar escribiendo la ecuación más adelante aquí pero es continuación continúa y entonces pues también tenemos que utilizar en este caso observemos que aquí nosotros tenemos una carga distribuida como tenemos una carga distribuida en ese caso nosotros necesitamos utilizar otra ecuación y esa ecuación que vamos a utilizar sería en este caso para carga distribuida que es y carga distribuida uniforme que es la que define la la ecuación número 3 la ecuación 3 establece que tengo una viga donde esa viga tiene una carga distribuida uniforme llamada W donde el origen de X comienza de izquierda a derecha y que mi distancia A va a ser hasta el punto donde comienza la carga distribuida se lo llama A por lo tanto la función W de carga para esta condición quedaría expresada como W0 que sería esta W0 paréntesis X menos A elevado a la 0 vamos a ver cómo aplica esto en el caso que estamos estudiando bueno estábamos desarrollando el sistema de la ecuación que describe la carga a lo largo de la viga con respecto a X y vamos a ver que en este caso pues como se define la carga distribuida en la tabla 12.2 de la misma manera que se visualiza en el ejemplo que estamos viendo pues entonces sería W0 paréntesis X menos A pero aquí ya tenemos que tener cuidado recordando que esta A corresponde al punto de inicio pero el punto de inicio para W0 en el ejercicio que estamos estudiando es la distancia C por lo tanto debemos escribir C elevado a la 0 bueno ya hasta aquí nosotros tenemos la la ecuación que describe la carga a lo largo de la viga que estamos analizando ahora nosotros vamos a aplicar el mismo concepto de funciones singulares pero para el caso de momento es interesante señalar que cuando es el caso de momento una vez nosotros desarrollamos la ecuación en términos de X que describe prácticamente todo lo que es concerniente a momento en toda la trayectoria de la viga nosotros tenemos una función que si nosotros la integramos dos veces con esa integración nosotros vamos a encontrar que vamos a llegar a la curva elástica o sea que esta ecuación que estamos desarrollando ya la desarrollamos para para carga pero ahora vamos a desarrollar la ecuación basado en este método de las funciones singulares pero para desarrollar el sistema para momento y con la con el desarrollo de esta función para momento pues eso nos da una flexibilidad porque podemos saber los momentos internos en toda la trayectoria de la viga pero también si nosotros integramos esa función vamos a encontrar haciendo una doble integración integrando dos veces vamos a poder encontrar también la función de la curva elástica para esto pues vamos a necesitar utilizar la la tabla 12-2 nueva nuevamente y vamos a utilizar la parte que corresponde a momento ya habíamos utilizado la parte que correspondía a carga en este caso vamos a observar aquí que si comenzamos con R1 pues diríamos momento igual a R1 y vamos a usar la referencia que está en términos de carga puntual que sería de la ecuación 2 pero la parte que habla donde dice momento que sería igual a la integral del cortante de X y ya la tabla hace el proceso de integración y entonces pues aquí vamos a una representación nuevamente del caso estamos refiriéndonos a cuando son cargas puntuales habíamos definido que hacia acá hacia la derecha es la X y que esta distancia es la distancia A ya con ese dato nosotros vamos a utilizar la que corresponde a momento y la que corresponde a momento establece que momento momento interno la función sería entonces negativo P paréntesis X menos A elevado a la 1 y aplicamos ese mismo concepto a R1 y nos quedaría R1 positivo ¿por qué? porque aquí estamos partiendo de la premisa que hacia abajo en este sentido es negativo o sea manteniendo consistencia con lo que establece la tabla 12 2 pues si es hacia arriba es positivo paréntesis X menos A pero menos A es 0 porque está en el punto de comienzo paréntesis a la 1 luego necesitamos trabajar con P P va en la dirección que me define la tabla 12 2 por lo tanto sería menos P nuevamente aplicamos valor X menos A pero en el caso de P está una distancia A por lo tanto esto sería A elevado también a la 1 entonces en el caso de momento observemos aquí que el momento va hacia a favor de las manecillas del reloj debemos utilizar de la tabla 12 2 ya no la que corresponde la ecuación que corresponde a carga puntual sino que debemos utilizar la que corresponde a momento y la que corresponde a momento establece que esa sería la ecuación 1 nuevamente la parte que habla de momento ok entonces esa ecuación esa función estaría describiendo lo que es momento como en la tabla definen momento sub cero hacia hacia contra las manecillas del reloj positivo pues nosotros vamos a usar el mismo convencionalismo nuevamente definimos el origen de x y la distancia a que es la distancia a donde opera el momento en este caso nosotros tenemos un momento que opera en la dirección a favor de las manecillas del reloj por lo tanto sería positivo porque porque la tabla 12 2 tenemos que define el que el momento la función de momento es igual a negativo m sub cero paréntesis x menos a elevado a la cero como el como va en dirección opuesta como lo se establece en la tabla 12 2 cambiamos de signo queda positivo paréntesis x menos a pero a en el caso del ejemplo que estamos viendo es c por lo tanto c y eso elevado a la cero pero todavía nos falta la carga distribuida voy a continuar más adelante aquí voy a hacer una extensión de la ecuación y voy a continuar aquí para trabajar con doble sub cero nosotros necesitamos igual que hicimos en la tabla 12 2 para el caso de momento tenemos que buscar la ecuación que aplica para carga distribuida y esa ecuación pues sería la que aparece como la número 3 pero para momento y entonces pues si es el caso de una carga distribuida la tabla 12 2 menciona que la W es positiva en este sentido ok entonces tenemos aquí el origen de x y la distancia pero a donde comienza la carga distribuida y esa la llama a además establece que el momento será igual a menos W sub cero dividido entre dos paréntesis x menos a al cuadrado muy importante pues tomar todos estos datos en consideración para con esta función de momento para carga distribuida aplicarla y completamos todo el sistema de la función de la ecuación que se nos ha formado para momento y entonces pues finalmente nos quedaría como negativo W sub cero sobre dos multiplicado multiplicado por x menos recordemos que el punto de inicio de la carga distribuida es a la distancia c por lo tanto sería c y cerramos paréntesis elevado al cuadrado ya con esto nosotros tenemos la función que describe el momento en toda la trayectoria de la viga si nosotros tomamos esta función y la integramos dos veces nosotros vamos a encontrar la curva elástica y como asignación pues después de haber visto este ejemplo vamos a aplicar lo mismo en esta asignación este ejercicio vamos a llamar el 12 34 y es una viga una viga de acero la cual tiene un soporte tipo pin y tiene un roller el otro punto de conexión esta viga va a tener una carga distribuida que opera entre los soportes y esa carga distribuida va a ser de tres kips por cada pie también va a tener un momento en el extremo que va a ser de cinco kips por pie y y en el otro extremo del otro extremo del otro lado va a tener también cinco kips por pies en este punto es importante las distancias también que la distancia de aquí a aquí también la distancia de aquí a aquí estén definidas y serían cuatro pies ocho pies cuatro pies y el punto de referencia de aquí lo vamos a tomar desde el extremo de la vida que vamos a hacer con este ejercicio esta sería la asignación número tres utilizando la las funciones singulares vamos a determinar la curva elástica la ecuación determinar la ecuación de la curva elástica prácticamente este ejercicio lo que hay que hacer es lo mismo que vimos en el ejercicio pasado claro con otro sistema pero lo importante es que nosotros al igual que realizamos en el ejemplo que vimos hace un rato en este en particular vamos a llegar a desarrollar la ecuación de momento que describe toda esta trayectoria de la vida y con esa ecuación de momento esa función que va a quedar de momento en términos de x la vamos a integrar dos veces y esa doble integración de esa función es la que va a ser lo que va a describir la ecuación de la curva elástica bueno ya hemos completado este esta parte del ejemplo que vimos utilizando las funciones de discontinuidad específicamente las funciones singulares y vemos la importancia que tiene verdad porque nos permite determinar la curva elástica claro tenemos que primero hacer la función de de la trayectoria en x en términos de momento y luego pues entonces hacemos la doble integración y hemos concluido entonces otra forma aparte de todo de integración para determinar la curva elástica será pues hasta la próxima de